La Oficina de Paz del Departamento de Arauca le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen por fuera del conflicto o de esta confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC a la población civil. Desde la Oficina de Paz del Departamento de Arauca le hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen por fuera del conflicto a la población civil. Varios homicidios se presentaron durante el fin de semana. Nosotros desde el día 2 de enero que empezaron los sucesos en el departamento de Arauca donde se han presentado diferentes actos violentos, lo primero que hacemos es el llamado a los grupos al margen de la ley que se debe de respetar la vida, la integridad de las personas, dejar a la población civil lejos de este conflicto el respeto al derecho internacional humanitario. Es normal que en el departamento la gente tenga temor porque esto ha sido un evento que hace muchos años que pasó y que ahora está pasando y lo que no se quiere es que se siga encrueciendo, se siga escalando. Por eso el llamado importante de la Oficina de Paz y Convidencia del Departamento de Arauca es a los grupos al margen de la ley que la población civil no tiene nada que ver en este tema. El Departamento de Arauca era un conflicto que nunca ha sido, han sido los campesinos y campesinas los que más han sufrido de este tema y por eso siempre le hacemos el llamado al respeto de la vida, al respeto a los mínimos humanitarios, al respeto al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos de cada habitante del departamento porque definitivamente se necesita tener esta tranquilidad y esta paz para seguir haciendo las labores de campo, seguir invirtiéndole al movimiento agroindustrial del departamento. Somos una reserva, un dispensario de alimentos para la nación, pero hoy nuestros campesinos están con temor y esa es una de las garantías que debemos darles no solo del gobierno departamental sino del gobierno nacional. Para el asesor de paz del Departamento de Arauca, Esteban Mosquera, la población araucana no aguanta más y no quieren más violencia. En definitiva, yo creo que hemos visto en el departamento como la sociedad no quiere más violencia, como han salido a hacer marchas en los centros poblados, como han salido en los municipios reprochando, rechazando este actuar. Yo creo que la sociedad civil ya está unida y ya está cansada de todos estos actos que lo único que le generan es muertes y daños a la población. Por eso, desde el mismo movimiento social, de las mismas personas, de los mismos ciudadanos, se hace un llamado a estos grupos al margen de la ley que los saquen del conflicto. En definitiva, la población civil ni los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario tienen que estar en este conflicto. Se debe dejar a la población civil fuera de todo acto violento y de cualquier guerra que tengan entre estos grupos al margen de la ley. A pesar que en el departamento de Arauca existen algunas organizaciones internacionales, pero se necesita más apoyo por parte del gobierno nacional en la inversión social. Esto es un problema estructural de muchísimos años. Ya las organizaciones internacionales tenemos. Tenemos más de 26 organismos en la mesa interinstitucional y otros organismos internacionales que hacen presencia en el departamento y que trabajan día a día en la construcción de paz, en el respeto a los derechos humanos, en el derecho de los migrantes y una cantidad de ámbitos sociales que también nos ayudan. Pero también se necesita la presencia del gobierno nacional, se necesita la inversión social, la seguridad integral del departamento se va a hacer junto al desarrollo. Por eso está el llamado a construir todos y que de esta crisis podamos avanzar de buena manera y poder ayudar al campesino que es a la final, a las personas civiles, de los cascos urbanos y los rurales que son los que están padeciendo este demor y darles garantías para que podamos seguir avanzando en el desarrollo del departamento. Al parecer, en los próximos días estará en Arauca el comisionado de paz para conocer de primera mano la situación de orden público que se está presentando en esta región del país.